Hola, mi nombre es Useli Hernández, el motivo de este video es para darme a conocer, pues decidí abrir un canal, el cual se llamará Chalita 502. Se preguntarán por qué el nombre es Chalita 502, verdad? Es porque mi nombre es Useli, desde mi infancia, mis compañeritos de juego me llamaban Chalita. Entonces, me gustó mucho, y pienso que sí se llamará mi espacio. A todas las personas que me vean, espero mucho su apoyo, verdad? Que me apoyen, si hago bien las cosas o no, que siempre me digan, verdad? Si las estoy haciendo bien o no. Bueno, pues como les decía, espero que me apoyen, espero hacer muchas amistades, buenas amistades, sinceras. El canal se va a tratar, bueno, de videos chistosos, de comidas, y más que todo de trabajo, porque es lo que más hacemos, va? El trabajo de campo acá, porque aquí donde yo vivo es en el campo, verdad? Entonces, más que todo sería eso, los videos que les estaría compartiendo, y esperando de su apoyo, va? Que estoy empezando de cero. Espero también apoyarles, va? A las personas que están bajas en vistas, también igual que yo, va, pues, podernos brindar apoyo suficiente. Y como les decía, va esperando que les gusten mis videos, tal vez enseguida ya pueda tener a alguien más que me acompañe a hacer videos, porque tal vez uno solo no los hace tan divertidos, como con más personas, verdad? Entonces, tal vez más adelante pueda agrandar más, hacer un grupo, y si no, pues, aunque sea yo solita, trataré la manera de darles los mejores contenidos. Y, bueno, y les decía, va, que espero que les gusten los videos que esté publicando, pues aquí llego a despedirme. Espero en Dios contar con el apoyo de muchas personas, y que Dios me los bendiga a todos, donde quiera que se encuentren. Adiós.